Buenas noches Se llama Palabras Mira nada más Suave, suavecito Y el famoso Suavecito Bienvenidos hoy Y que vengas Y que vengas Lo dijo el chavo de noche Eso es Lo dijo el chavo de noche De regreso El famoso Zaire Jamonesco suave Mediometro, body, pillo y bote Gabi Para el millo y el cielo El rapa y el señor Chumdo Jorjito Flores Desde los santos de la cruz Y en este peor Como no olvidar famoso Juan Toda la fuerza F Organizaciones unidas Bienvenidos hoy Pantia Y esta noche Pantia 97 Animos señores Calentando los motores Para todos los lucheros Pataca Nueva Todos los bastantos Y la conforma Bienvenidos hoy A verte decir Dice Palabras No No tengo palabras Solo sin Palarañas del barrio de los adios No 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 De Jalapa Veracruz Esta noche con la patria No Precio Patria 97 Saludos para la misma Esta noche Siempre con la patria Ahora Para la posca Para todos los colorados Federico Terricón De Plata De Jalapa Que ahora se acompaña Suave Su amicito Como le gusta Porcito Siempre Pantia 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 Y al famoso Shik-ri-kipan Shik-ri-kipan Porque esto es mi vida Es la nueva acción Y hasta que Dios lo decida Siempre será De Puro Corazón Mamania 97 Quizás Erick Ramírez Bernardo Ramírez El sonido encantador Impresionante Que ahora nos acompaña Mañana 27 Pancitas TV Vamos a ver Pancitas Mi ganadito famis Chocos rugosos Para Vianney Martínez Karen Gálvez Que hoy nos acompaña Pantia 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 Saludos a Yadira Pedraza Reina Pedraza Hasta Guajaca Hasta Guajaca Cachacuá Cachacuá Pantia Impresionante Impresionante Esta noche Pantia A Menacuá A Menacuá Veracruz A Menacuá A Menacuá A Menacuá A Menacuá A Menacuá Yo tengo de ti Bienvenido Bienvenidos hoy Unas Saludos al famoso Rayan Ese borreco Soy humano y duele Y caraca el sabor La banda río de Guadalupe Todos los huesos Todos los estelarles de sabor Saludos al cielo Miguel Martínez No tengo palabras No lo tengo Solo siento mucho Ahora le pasó No me he morido No me he bebido Te a mí en mi corazón No me he noventa y siete Ladras No tengo palabras Solo sé que te quiero y morir Pante sexio, marchivo Maquia, noventa y siete Te animo, señores Valle no vende siete Y vele nada más Suave, suave Paria, 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 paria Y el famoso Chiqui, riqui, pa, chiqui, riqui, pa, chiqui, riqui, pa Si tuvieras tu yeso Chiqui, riqui, pa, chiqui, riqui, pa Esta noche Homarcito Rojas Llegó el sol Anlea noventa y siete Anlea noventa y siete Animo, señores, buenas noches Buenos días Esto es Mania Internacional Saludos a Enrique, su novio Allá en el cielo Mania no vende siete Mania noventa y siete Para niños sin cerebro El ángel y el pocholo Para el chino y el bolli El famoso cañil Siempre representando A Mania noventa y siete Bienvenidos hoy Porque no venimos en votos Mucho menos en coches Venimos a ver A chingos de las noches La flota de los chinacos El famoso Teypan Promociones Escorpión Mira nada más Como dijo Che Guevara El gobierno Porque ya llegaron Los hijos de Chuy Anunciando su llegada El papuso Hazaé El costo de Chuyo Medio metro Japonés el huele pío El mochi y el bravo Jorjito flores Las caldas la bella Si me gola mania Dice Mania noventa y siete Es la noche Saludos a la familia Mania Mania Y en el mundo Desde Ayacuadulco Mamacito Rodríguez Gracias Es la noche Mania noventa y siete Cambiando la historia Ayacuadulco Velacruz Mamacito Rodríguez Mania noventa y siete Que no te digan Que no te cuides Esto es la patria Lleno muñeco Llegó la familia Esta noche El impresionante Sonido Fania noventa y siete Gracias hermosa Saludos para mi comad Alex López Sonido Romerito El pequeño del sabor A Salvario San José Ayacuadulco Veracruz Para el compa Federico Desde los Reyes Quimistán Eso está re lejos